Habían cavado los soldados dos metros en que alternaban los tablones y la arena. Cavaron un metro más y tropezaron con despojos mortales que pusieron al descubierto. La soldadesca de Zapadores había trabajado medio día al rayo del sol abrasador de esta época. Era diciembre, y encontró en las botellas un refrescante que debió parecerle delicioso como si fueran helados. Los indios amigos supieron con terror lo que había pasado, y uno de ellos pronunció una palabra que fue como un rayo de luz. ¡Calfucurá! Y revisando las prendas de plata, se leyó en el cabezal del freno, Cacique Calfucurá.